Mucha actividad lúdica y didáctica en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Estas son las actividades de la salita de tres años. Bueno, hoy nuestro chiquito de sala de tres junto a su seño Clary prepararon lo que es un taller de billú. Siempre la idea es tratar de innovar e ir incluyendo nuevos talleres, así que bueno, en este taller aprendieron a hacer pulseritas. La idea es que ellos puedan también seleccionar todo lo que son los materiales y que puedan elegir y ellos mismos puedan preparar sus propias pulseras, collares. Bueno, la idea es ir avanzando en este taller si realmente a los chicos les gusta, que fue realmente algo que los divirtió mucho, así que seguramente seguiremos haciendo. Como decías en oportunidades anteriores, ¿se trabaja la motricidad fina? Exactamente, con esta actividad se trabaja todo lo que es la motricidad fina, ya que es todo lo que tiene que ver coordinar todo lo que es las manos, tratar de ensartar en cada uno de los elementos para la billutería, para hacer su pulserita y también tratar de trabajar en equipo porque hay veces que, por ejemplo, a un niño le gusta uno de los accesorios que tiene otro niño y bueno, se van prestando y van compartiendo, así que es sumamente importante este tipo de talleres. ¿Qué otras actividades compartimos hoy con la teleaudiencia? Bueno, también en esta oportunidad, en esta jornada, estamos viendo todo lo que son las figuras geométricas, pero también como son niñitos de tres hay que aprenderlo o enseñarles de forma lúdica, así que bueno, lo hicimos de una forma en la cual ellos puedan combinar todo lo que son elementos que son de uso cotidiano, como por ejemplo son las tapitas, y que ellos puedan aprender a reconocer y a guiar lo que son esas figuras geométricas y lo más importante es que esas figuras geométricas lo puedan identificar o representar o encontrar en su vida cotidiana. Así de esta forma también vamos aprendiendo o le vamos enseñando nociones básicas para que ellos ya tengan una base para lo que es su salita de cuatro. Finalmente, ya terminando este mes de mayo, ¿qué evaluación se puede hacer de esta sala? Realmente un saldo muy positivo, ya que es un grupo hermoso que se conformó este año con algunos niños de años anteriores, pero realmente un saldo muy positivo, ya que son niños que se acoplaron muy bien, que las consignas, las actividades que se hacen a diario se suman, y realmente estamos muy asombrados del nivel que estamos alcanzando con estos niños, ya que todas las actividades propuestas siempre van superando, y como nosotros siempre decimos, hay que darle a los chicos y ellos pueden cada vez más, así que realmente un saldo sumamente positivo, se ve todo lo que es el compañerismo, todo lo que es la solidaridad, el aprender, nosotros hoy por hoy los escuchamos hablar y sabemos que formamos parte de su vida en cada día, porque esas cosas que van aprendiendo también lo transmiten a los padres y es algo que realmente nos hace sentir muy orgullosos.